Hola, me gusta el contraste entre las recetas más elaboradas como el último risotto y las sencillas como el huevo frito con patatas. Despiertan reacciones muy curiosas. Bueno, estas de las fáciles. Lo primero que hacemos es precalentar el horno a bastante temperatura con calor arriba y abajo. Y ahora vamos a poner unos ajos con una guindilla a confitar en aceite de oliva. Picamos los ajos, después la guindilla y lo ponemos en una sartén pequeña y alta o en un cazo. Lo cubrimos bien de aceite y lo dejamos a fuego lento hasta que el ajo esté tierno. Mientras vamos a preparar las patatas. Las vamos a cortar en rodajas gruesas de un centímetro aproximadamente, aunque debéis tener en cuenta que cuanto más finas las cortéis, antes estarán listas. Las ponemos en un recipiente para horno de paredes altas, dado que nos interesa casi cubrir la patata de líquido. Añadimos unos dientes de ajo machacados, ramita de romero, ramita de tomillo, salpimentamos, un buen chorro de aceite y una copa de vino blanco. Ya os digo que tenéis que añadir bastante líquido, si no las patatas se harán pero tardarán muchísimo más. Yo las tuve algo más de media hora. Y ahora vamos con los lomos de merluza. Primero ponemos la piel hacia abajo y salpimentamos. Les damos la vuelta para que la piel quede hacia arriba y ahora los cubrimos con el ajo confitado. Hemos bajado el horno a unos 200 grados y lo hemos dejado solo con calor abajo. Metemos los lomos de merluza al horno y yo primero lo puse 8 minutos pero al final lo dejé 4 minutos más. Dependerá del tamaño de los lomos de merluza. Y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.